... ...en el año 86 me vine al Valle de Valdivielso... ...y un día, en un momento de enajenación mental... ...se me ocurrió montar un taller artesanal... ...lo llamamos Taller del Valle... ...como no podía ser de otra manera... ...porque vivimos en el Valle de Valdivielso... ...un maravilloso paraje de las Merindades... ...bueno pues en el Taller del Valle hacemos unas piezas... ...que tratamos de imitar a la piedra... ...y pues hacemos componentes mayormente de jardinería... ...también productos o artículos de regalo... ...desde relojes, bueno y trabajamos mucho por encargo. Es una técnica ancestral, vieja, milenaria diría yo... ...son moldes que llamamos de camas de arena o molde perdido... ...de tal manera que cada pieza lleva su propio molde. Bueno, antes de verter el mortero hay que añadir las decoraciones... ...procuramos que las decoraciones sean de los artículos naturales... ...que tenemos a nuestro alrededor. Le llamamos mortero de cal... ...dado que lleva un aditivo de arena y cal... ...y una vez rellenada la pieza se espera un proceso... ...o un tiempo para que endurezca. Se la desbasta ligeramente y se procede al secar. Una vez seca la pieza lo que se procede es a pintar minuciosamente... ...todos los elementos decorativos que hemos añadido... ...como las hojas, que las pintamos con un pincel... ...y con, generalmente usamos óxido de hierro. Una vez que este óxido de hierro queda seco... ...se procede al acabado definitivo... ...que es, damos una impresión con un látex... ...que va a fijar la pieza. Bueno, el secreto es aquello, una válvula de escape... ...que me permite sobrevivir de algo que me gusta... ...una actividad artesanal, absolutamente manual... ...y sin tener que un proceso febril por medio... ...y la independencia del autónomo... ...es decir, que tú eres dueño de tu tiempo... ...y de todos los esquemas temporales... ...es decir, que además de vivir donde quieres... ...en medio de este paraje natural en el cual vivimos... ...pues bueno, has conseguido un monos vivendi... ...o sea, una forma de vivir con lo que te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!